Hola amigos de Youtube, ¿Cómo están? Espero que bien, hoy les traigo mods para volver su GTA más real para PC bajos recursos, esta es una recopilación de mods que hice yo GTA Gamer por lo cual no se de quien sea cada uno de los mods y la instalación la verán en un momento, les recomiendo jugar con GTA modo ventana para jugar con muchos más FPS y verán el gameplay con algo de lag porque grabe con campasía XDDB, bueno espero les guste, si te gustó te invito a darle like y suscribirte para que yo saque 10 en el examen, bueno amigos nos vemos hasta el próximo vídeo, un saludo y adiós amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!